Luis Jiménez, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2. Realmente una definición apasionante, pero una serie que no fue fácil, con un piso muy difícil. Bueno, muchas gracias. Sí, una serie complicada, con un piso que el auto venía patinando bastante. Había mucho barro arriba de la pista y al no llover la pista no se limpiaba. Así que bueno, fuimos cuidando. Mati se equivoca en la anteúltima vuelta, lo pudimos aprovechar y bueno, pudimos ganar la serie. Realmente una definición en la cual se respetaron mucho, ¿no? Sí, Mati me respetó. Yo también, cuando él me hizo el sobrepaso, se tiró por afuera. Así que bueno, contentos. Es divertido correr así, con pilotos que tienen código. Él tuvo un error, nosotros salimos traccionando mejor, así que bueno, el auto funciona muy bien, estamos muy contentos. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en las 6 vueltas que tuviste que hacer en la serie? No, creo que la tranquilidad con la que me deja ir arriba del auto, no tiene ningún vicio, no se pone acostado, no va de cola. Vamos muy tranquilos, vamos cuidando siempre, sabemos que tenemos que sumar, que llegar. Así que bueno, agradecer al equipo que trabajó mucho. Pensando en mañana, ¿cómo se encara la final? Sabiendo esto que me decías, de que es una carrera con puntaje y medio y sirve mucho pensando en el campeonato. Bueno, dependiendo del clima, vamos a ver qué pasa, vamos a ver la puesta a punto del auto, hay un par de cosas para mejorar. Así que vamos a trabajar, vamos a analizar y esperemos que todo siga bien. Gracias, Luigi, por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias. Jerry Cheveste, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de lo que es la clase 2 del turismo pista. Comentame un poco, sensaciones de triunfo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. La verdad que sí, muy contento. Primero que nada, como le decía a tu colega, agradecer este gran auto que tengo. Gracias a Enrique Busto, a Fernando Monti, por el asesoramiento en el chasis que tengo de ellos. Y muy contento. Como te digo, acabamos de ganar una serie en la clase 2 del pista. Desde el año pasado que no lo lo logramos hacer. Fuimos el piloto más ganador de series el año pasado y nunca logramos ganar una final. Así que ahora de vuelta, tenemos una nueva posibilidad mañana de largar en primera fila. Y bueno, intentar hacer un gran trabajo. Comentame un poco cómo fue la pelea con Fabio Brunero en el comienzo. ¿Dónde pudiste salir airoso? Sí, la verdad que salió bien para mí. Fabio, por ahí salimos muy parejo a la recta. Hicimos la curva 2 y mi idea no era atacarlo, sino que por ahí irnos los dos lo más escapado posible, ya que le habíamos hecho una diferencia al tercero. Y Fabio se pone un poco acostado en la cola del avión. Y bueno, luego se tira la cuerda para no perder la posición. Y entra, le hago bien la tijera y lo logré pasar ahí. Y después intenté hacérmela lo más rápido posible. Por momentos se me venía mucho en algún sector de la pista, en lo que es la cola del avión y la salida al cuesta arriba que tiene el autódromo de Paraná. Se me acercaba mucho el FIA 1 Way de Marchesina, a quien lo felicito por el segundo lugar. Y bueno, yo transitaba muy bien el Curbón, la plana de Paraná y lo que era la Chicana. Entonces ahí podía volver a hacer una diferencia. Y así intentaba hacerla rápida, a ver si logramos hacerla más rápida. Ahora, ¿cómo se piensa para mañana? Bueno, ahora pensando, bueno, te digo tranquilo, hablándolo, pero seguramente nervioso como siempre. Largar en primera fila de una categoría nacional no es para nada fácil. Nos cuesta un montón venir a correr y estos resultados hacen un mimo al corazón. Y bueno, gracias a eso tengo que agradecer a todos los autificiantes, al gobierno de Entre Ríos, Municipalidad de San José y a todos los autificiantes que tengo en el auto, que la verdad que me ayudan un montón y se los debo todo ello. Chulé, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Paraná. Bueno, muchas gracias a vos, como siempre, por venir a hacerme una nota. Mandar un saludo grande a toda mi familia, a mi hermano que laburó mucho en el auto del fin de semana. Medio que solo porque muchas personas no pudieron venir a acompañarme. Así que lo hice laburado un montón a enano, se lo merece. Este resultado gracias a él. A mi vieja que siempre la sufre desde San José. A todos mis amigos y a mi viejo que le di un regalito de Día del Padre anticipado. Ojalá y mañana se lo pueda coronar de la mejor manera.